hola queridos suscriptores cómo están cómo están qué tal les ha ido como ven en el título del vídeo y vamos a jugar al carlos duty porque estoy jugando porque me andaba las ganas así que empecemos de una buena vez encontramos pelea de pelear cabrón venga este perro a ver les gusta mi arma muy bien chicos eso la día a pelear no debe rendirse la victoria será nuestra adelante vamos cuidado chicos no bajen la guardia no pues son invisibles los enemigos no al chingada madre muerte perro fuera maldito perro de mí que hice la primera que eso es o la chingada muérete 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 por dios no el pin hermano el pin lo siento hermano tú nunca lo mataste mataste a mi amigo ahora tú mueres y hay copasos a no 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 como como hijo de su madre eso es trampa dos contra uno es imposible vamos con la pistolita estelar nadie me quiere ver la pistola por aquí me mataron aquí deben de estar los desgraciados miércoles de miércoles a ver nadie quiere ver mi pistola amigo tú quieres ver mi pistola mírame la pistola cabrón no miren ahí hay todo estúpido viendo para allá no hay nadie allá como puedo ser tan imbécil ok uy ya me cargó en lanzapapas el lanzapiedras la explosiva vamos a ver a quién le cae su vergazo a ver toma la puto wow doble kill perros que vean a ver ustedes dos toma la perra wow que intenso cerca hermano cerca 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 que chingado un helicóptero fuck me morí nadie se mete con mi escuadrón oyeron muere perro no 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 una escopeta una escopeta es obvio perro es obvio miren miren ese compadre que kill tan épica justo a través de la madera de la roca esta de la construcción no 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 Gracias por ver el video.